¿Qué es la primera parte de mi búsqueda artística? Además, creo que la interpretación es muy inocente, es una interpretación literal de este lugar, es como una pintura muy exacta de las situaciones cotidianas que yo vivía en este espacio, como una cosa muy realista. Ahora, digo incluso textualmente muchas de las cosas que yo vivía cotidianamente, como hablo de los árboles, de los pájaros, de los ríos, y estas expresiones o esta manera de expresar este espacio es muy literal. Y eso tiene que ver con una juventud o con una inocencia, con una adolescencia, con unos sentimientos, pero no con una racionalización de este lugar, sino más bien con un instinto y con una cosa muy del corazón. Y después empiezo a encontrar nuevas herramientas en el mundo de la música y de la producción, además empiezo a llegarme a través de la globalización un montón de elementos externos y un montón de referencias e influencias externas. Y es de ahí cuando encuentro nuevos caminos y nuevas necesidades para poder contar la misma historia de otras maneras. Entonces, Astro para mí es hablarte lo mismo, de la misma esencia de música, de músicas tradicionales latinoamericanas y también de mi necesidad de contar acerca de la naturaleza, que para mí es la esencia del proyecto, pero desde otro lugar. Son como las mismas historias, pero contadas de diferentes maneras. Eso pasa mucho con los directores de cine. Hay muchos directores que tienen la mirada de autor, que cuentan la misma historia muchas veces, pero desde otras perspectivas. A ver, como lo digo un poco en el boletín, para mí Gustavo es un musicalizador de mi vida, ¿no? Es como un... es como el director de la banda sonora de mi vida, un poco. Entonces, eso para mí significa mucho. Haberme encontrado con él no solamente significa mucho a nivel musical, sino también en mano. Hemos compartido momentos muy intensos. Cada vez que nos encontramos hay una conversación muy profunda. Hay un diálogo que va más allá de lo que podemos ver y empezamos a comprender que el uno tiene una búsqueda muy similar a la del otro, a pesar de que tenemos distintas edades y correspondemos a distintos momentos de la historia de la música latinoamericana. Sentimos que estamos al mismo tiempo, en el mismo momento, ¿no? Estamos en la misma búsqueda, en la misma... nos cuestionamos las mismas cosas. Y eso nos convierte en hermanos, ¿no? Nos convierte en hermanos musicales, pero también en hermanos de, no sé, de la vida. Y hacer esta canción con él para mí significa algo que todavía no comprendo. Es como una especie de sueño que todavía no se concreta. Creo que cuando salga la canción voy a comprender lo que significa. Pero mientras tanto todavía es algo muy efímero, muy onírico. Y pienso que Gustavo le aporta mucho a este proyecto porque él, de alguna manera, siempre ha estado en la vanguardia de la música latina. Siempre ha estado como un productor que puede captar personas, proyectos, ideas, con mucha sensibilidad y los desarrolla a un siguiente nivel. Es como un crack de las sensibilidades hacia los otros. Entonces siento que le va a aportar en distintos niveles a este proyecto. Y esta canción está muy power. Es una canción que tal vez es la canción que más me gusta en mi carrera, ¿no? Mi corta carrera. La Ana tiene una profundidad que me parece que no tiene otros directores o que más bien pocos directores la tienen. Y es que puede con muy poco hacer mucho, ¿no? Entonces, tiene pocas herramientas y le saca todo el potencial a las herramientas y a los conceptos y a las ideas. Siempre llega al fondo de las cosas, ¿no? Entonces, por eso decido trabajar con ella. Porque sé que va a encontrar la esencia de las ideas, de lo que yo quiero decir con las canciones. Entonces, sí, Religar, como tú dices, tiene muchos símbolos que tienen un contenido bastante interpretable. Es decir, tú puedes interpretar de distintas maneras estos contenidos, pero siempre creo que hay una esencia o una espina dorsal que para mí es la representación del proyecto en sí, que es la búsqueda de la esencia de las personas. Para mí ese es el proyecto, es buscar la esencia de las cosas. Y en este primer video creo que se logró eso. Y en el segundo video, en este que vamos a lanzar con Gus, teníamos muy poco. Teníamos 15 días para hacer el video y teníamos pocos recursos y teníamos que ir a Argentina. Y fue todo muy rápido. Entonces, yo creo que lo que logramos con este nuevo videoclip de Último Aliento es justamente poder encontrar una relación, una dualidad entre dos edades, dos personas. El blanco, blanco y negro, videos en blanco y negro, es el juego entre dos mundos, entre arriba y abajo, entre la muerte y la vida. Esa fue la búsqueda de este video y creo que por ahí va. Es imposible describirlo en tres creo. Pero es un viaje a tu interior, a tus profundos miedos y a los enfrentamientos con tus máximos diablos para poder llegar a un lugar nuevo, que para mí es la luz y cada persona puede interpretar como sea, como Dios también. Y a través de este encuentro, regresar a la tierra, pero con un nuevo aprendizaje y con una roca que te acompañará para siempre. Creo que Religar, por eso la lancé, porque a pesar de que no es el sencillo más fuerte del disco, porque hay otras canciones que son un poco más pop, si quieres, pero Religar tiene todos los elementos del disco en esa misma canción, como lo urbano, que es el nuevo mundo en el cual estoy explorando, porque me gustan muchas cosas urbanas, sin querer. Y también tiene como lo melódico, ya no es como hip hop, sino es mucho más melódico. Y al mismo tiempo tiene todo el mensaje ahí mismo, en la sola canción. Ahora voy a Europa el 21 de junio y voy a estar como hasta el 15 de julio. Y vuelvo de esta pequeña gira, hacemos el lanzamiento y en septiembre hacemos otra gira para Europa lanzando el disco, todo septiembre. En Ecuador vamos a lanzar en octubre, primero vamos a hacer Chile, después Colombia, después México y venimos a finales de octubre a lanzar el disco en tres ciudades de Ecuador. Me hubiera gustado hacer una canción y que la canten los hermanos Benítez y Valencia. Porque soy muy de la música tradicional ecuatoriana y la música criolla o la música como mezclada, mestiza, que es lo que ellos me encantan. Que son mezclas de, no sé, músicas de ascendencia indígena, pero también de ascendencia extranjera, que se mezclaron a un punto y se convirtieron en estas músicas nuevas que le aman justo la música ecuatoriana. Pero ellos tenían como un alma muy fuerte para interpretar estas creaciones. Para mí son los mejores de la historia de la música. Son un par de profesores de escuelas fiscales que se juntaron y sus voces funcionaban increíble como dos barcos que navegaban juntos a la perfección. Son un par de profesores de escuelas fiscales que se juntaron a la música.